Ahora si ya que estaban cantando todas las chicas, otra vez chicas, vamos a volver a cantar con todo Acuérdense de ese cabrón Donde quiera que esté Ya te olvidé No puedo ser libre otra vez Tú no lo vas a poder irme, lastimarme, convertirme, no sé qué Ya te olvidé Tú ya estás muy lejos de mí Tú no lo vas a poder irme, lastimarme, convertirme, no sé qué Mujeres Me grabaste, me comiste entre tus manos Me encendraste lo inhumano y lo infeliz que puede ser Te fingiste exactamente enamorado Aunque nunca te has amado, yo lo sé Me dijiste que jamás podré olvidarte Que después siguiendo amarte, yo me dije Me sabré, me sabré, me sabré, yo luché contra el amor que te tenía y se fue Y ahora ya te olvidé Y arriba las mujeres Y ya te olvidé Y ya estás muy lejos de aquí No lo vas a poder irme, lastimarme, convertirme, no sé qué Me agarraste, me agarraste, me tomaste entre tus manos Me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puede ser Te fingiste exactamente enamorado Aunque nunca te has amado, yo lo sé Me dijiste que jamás podré olvidarte Y después siguiendo amarte y a venirte, bésame Yo no llego contra el amor que te tenía y se fue Y ahora ya te olvidé Te fingiste exactamente enamorado Aunque nunca te has amado, yo lo sé Me dijiste que jamás podré olvidarte Y después siguiendo amarte y a venirte, bésame Yo no llego contra el amor que te tenía y se fue Y ahora ya te olvidé Y ahora ya te olvidé Gracias